Nosotros en este momento estamos dando lo que es el curso aspirante a bomberos que se hace en la materia de lo que es rescate con cuerda y se trabaja en los dos días, el día sábado y el día domingo. Lo que se da todo lo que es el día sábado es toda la parte de aula, que es todo lo que es normativas, certificaciones y todo lo que es el tema de manuales. Y ya lo que es el día domingo se da todo lo que es parte de rescate, trabajo en campo, sobre nivel y ya se tomarían los exámenes. ¿Más o menos cuántas personas hay? ¿Son de aquí de la zona? Sí, las personas son de la regional cuarto de bomberos voluntarios. Estamos trabajando con 32 participantes que nos tocan este año. Todos los años van variando, depende de la cantidad de ingresantes que haya por año. Son jornadas bastante intensivas, ¿no? Sí, sí, es muy reducido el tiempo donde uno se da la materia. Igual los chicos ya vienen instruidos desde sus cuarteles con una previa capacitación y acá es lo que se da, un refresco de todo lo que se dio o lo que es el manual y de ahí después se toman las evaluaciones. O sea que este es como un punto final para después poder promover en lo que es la actividad que ustedes realizan. Claro, así sería. Bien, ¿se hacen frecuentemente aquí en San Carlos? Sí, se van turnando por año, puede haber una o dos fechas según la materia, porque son muchas materias que se van dando y se hacen cada 15 días los cursos. Vemos bastantes aspirantes, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, muchos aspirantes para los cuarteles. Esta es una jornada que dura prácticamente todo el día. Sí, hoy se va a hacer hasta las 20 horas y mañana se arranca de 7 de la mañana hasta el mediodía donde se toman los examen. Bien.